El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia Un espacio para la difusión de la cultura democrática Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Les saludo con el gusto de siempre y le agradezco el que nos permite acompañarle en una emisión más de Diálogos por la Democracia. Este programa de sábado a sábado le ofrece a usted el Instituto Electoral de Tamaulipas en las emisoras que integran el Sistema Estatal Radio Tamaulipas a quien agradecemos también los apoyos para la transmisión de cada una de las emisiones de esta serie radiofónica Más adelante, si hay tiempo, le voy a dar noticia de una nueva serie que ya estamos preparando en coproducción con el Sistema Estatal Radio Tamaulipas y desde luego la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas Muchas gracias que nos acompaña en esta que es ya la emisión número 801 801 programa que le ha ofrecido el Instituto Electoral de Tamaulipas y que además le invitamos, visite a través del canal de YouTube del YETAM o en las redes sociales del mismo Instituto Electoral de Tamaulipas les saludamos también de parte de todo el personal que elabora en la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas Hoy tengo el gusto, el agrado de compartir la mesa de diálogos por la democracia con la licenciada Laura Granados Diosbueno y ella es vocal de la, vocal de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas y ha estado con nosotros en otras emisiones del programa a pesar de, bueno, todo el conjunto de actividades y de acciones que cotidianamente se tienen que realizar Licenciada, le agradezco mucho el que haya aceptado la invitación y que esté nuevamente acá con nosotros Hola Nereo, buenas tardes No, pues agradecerle a usted el espacio que brinda pues para informar a la ciudadanía sobre las diferentes actividades que llevamos a cabo en este caso en la vocalía de organización bueno, la Junta Local de INE en Tamaulipas agradezco mucho el espacio que nos brinda Buenas tardes Tiene nada que agradecer Hay muchas, hay muchas actividades que realiza la vocalía de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas Son ya incluso, la licenciada Granados ha estado con nosotros aquí en este espacio para hablarle a usted sobre observadores electorales entre otras actividades entre otras muchas actividades que realiza la vocalía de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas entre otras acciones una que prácticamente se desarrolla desde el inicio del proceso electoral particularmente en este caso del proceso electoral concurrente dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro para elecciones tanto federales como elecciones locales es la convocatoria que en el ámbito electoral conocemos ya como convocatoria para personas visitantes del extranjero así lo abreviamos formalmente debo decirle a usted es la convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en acreditarse como personas visitantes extranjeras para conocer, presenciar y acompañar el desarrollo del proceso electoral federal y los procesos electorales locales concurrentes dos mil veintitrés dos mil veinticuatro como usted se da cuenta el nombre formal oficial es muy largo nosotros sabemos que hablamos de la convocatoria para visitantes extranjeros los visitantes extranjeros que en particularmente o de manera muy especial cuando hablamos de procesos electorales concurrentes es decir, procesos electorales federales y locales se desarrolla en prácticamente todo el país a ver habría mucho que platicar al respecto pero para poder empezar a platicar de manera muy práctica licenciada Granados en respecto a este tema yo quisiera que nos comentara para este caso para nosotros qué es lo que debemos entender como persona visitante extranjera claro que sí mira qué es un visitante extranjero bueno, es la figura legal por la que se reconoce en México a las y los ciudadanos con nacional diferente a la mexicana interesados en presenciar el desarrollo de los procesos electorales en nuestro país en sus diferentes fases y etapas entonces son estas personas extranjeras que estén interesadas pues en conocer cómo está el sistema electoral o cómo se lleva a cabo un proceso electoral lo que es en México muy bien esto significa para hablar claro bastante claro desde un principio esta convocatoria no va dirigida a las y los mexicanos va dirigida a las personas que no son mexicanos que no son mexicanas que no son mexicanos y que visitan desde el extranjero a nuestro país para observar el desarrollo de los procesos electorales tanto federal como en este caso procesos electorales ordinarios locales es lo que llamamos ahora nosotros proceso electoral concurrente y esta convocatoria se lanza yo decía al principio desde prácticamente el inicio de estos procesos electorales concurrentes pero yo quisiera que nos platicara cómo es esto hay un acuerdo el consejo general del INE como máxima autoridad electoral nacional este toma acuerdos y lanza esta convocatoria platíqueme el asunto formal de lanzamiento claro que sí efectivamente el consejo general del instituto nacional electoral aprueba este acuerdo en este caso fue el pasado 20 de septiembre del presente año y fue a través del acuerdo número INE CG 537 y con este acuerdo se da digamos o se emite formalmente ya la convocatoria correspondiente y bueno efectivamente como mencionaba anteriormente la figura de visitante de la que estamos hablando ahorita vendría siendo lo equivalente a el observador electoral aquí en México que precisamente es la figura que o es uno de los derechos que tenemos como mexicanos entonces vendría siendo el equivalente pero para las personas que no son de aquí de México está dirigida precisamente como su nombre lo indica a las personas extranjeras que observan las acciones que se desarrollan a lo largo de la preparación de la preparación del proceso de las elecciones y durante las mismas elecciones ¿cuáles son los plazos? ya decíamos en septiembre si no me equivoco veintitantos de septiembre fue lanzada la convocatoria cuando se cierra efectivamente bueno el plazo inició entonces el veinte de septiembre con la publicación de la convocatoria y vence el miércoles veintidós de mayo de dos mil veinticuatro ¿qué documentación es la que una persona visitante del extranjero debe presentar para acreditarse precisamente y poder observar los hechos y actos que se desarrollan en un proceso electoral concurrente? Sí, mira sería la solicitud de acreditación debidamente firmada de manera autógrafa como segundo lugar la copia de las páginas de su pasaporte en las que aparezcan sus datos personales y su firma por último también una fotografía reciente con medidas de 3 por 2.5 centímetros que es similar a la utilizada para tramitar el pasaporte esta documentación se puede presentar en modalidad presencial que sería en las oficinas de la coordinación de asuntos internacionales del INE que es en las oficinas centrales allá en México otra modalidad es mediante correo electrónico en la siguiente dirección que es visitantes punto extranjeros arroba INE punto MX y por último se puede hacer también por servicio de mensajería a ver entiendo licenciada estoy platicando ahora con la licenciada Laura Granados ella es vocal vocal de organización electoral de la junta local ejecutiva del INE en Tamaulipas y hoy nos está platicando sobre la convocatoria para personas visitantes visitantes del extranjero en este caso particularmente en Tamaulipas o para las las y los visitantes del extranjero en Tamaulipas ya nos ha comentado sobre los plazos de esta convocatoria y sobre la documentación que deben que debe presentarse esta documentación nos decía se presenta tanto en la ciudad de México pero también se puede hacer vía electrónica sé o sabemos que la convocatoria se puede encontrar no solamente en el portal del INE también se puede encontrar en todos los portales de todos los institutos electorales locales así es así es es correcto es en la página del INE que es www.ine.mx así como en las páginas precisamente de los institutos electorales a nivel nacional ahí es donde pueden encontrar el formato de solicitud para que lo puedan descargar y puedan llenarlo pues con los datos de las personas interesadas o la persona interesada en este caso entiendo yo estaba leyendo miren se lo muestro aquí en pantalla a quien nos está viendo a través de las redes sociales de el YETAM o a través del portal del instituto electoral de Tamaulipas yo estaba leyendo la convocatoria el documento oficial de la convocatoria y entiendo platíqueme de ello también que este está buscando la posibilidad de que esta convocatoria también sea publicada en algunas embajadas exactamente sí precisamente la convocatoria hace mención que se estará buscando el apoyo de las que tener de relaciones exteriores para dar mayor difusión a a esta convocatoria y que bueno llegue todavía o tenga mucho más alcance ahora además y lo digo porque tengo la convocatoria en mis manos y me llama la atención no solamente pueden participar personas individuos o sea sujetos vamos a decir también pueden participar estoy viendo aquí organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países platíqueme más de ello quienes más pueden participar claro que sí como lo comenta está dirigida a cualquier persona con ciudadanía y nacionalidad diferente a la mexicana que tenga pues interés en presenciar y acompañar el desarrollo del proceso electoral incluyendo a las personas representantes y puede ser de organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países organismos internacionales organismos continentales o regionales partidos y organizaciones políticas de otros países así como órganos legislativos igual de otros países gobiernos también de otros países instituciones académicas y de investigación a nivel superior órganos extranjeros especializados en actividades de cooperación o asistencia electoral y por último instituciones privadas o asociaciones no gubernamentales del extranjero que realicen actividades especializadas o relacionadas con el ámbito político electoral o en la defensa y promoción de los derechos políticos y bueno todos estos organismos instituciones que estén en el extranjero para quien nos está escuchando o nos está viendo a través de el sistema estatal radio tamolipas nos está escuchando en las 10 emisoras que comprenden este sistema estatal o nos está viendo a través de las redes sociales de el dietán yo quiero decirle por qué por qué le pregunto esto a la a la licenciada laura granados a nuestra amiga laura granados es importante que usted que nos está escuchando o nos está viendo sepa que la organización desarrollo implementación de los hechos de los actos de los todos los ejercicios que se hacen en un proceso electoral máxime como el que tenemos enfrente que es precisamente uno de los más sino es el más importante imagínese presidencia de la república senaduría diputaciones federales diputaciones locales ayuntamientos estoy hablando particularmente en el caso por ejemplo de tamolipas cuán importante es que la comunidad internacional nos observe cuán importante es que la comunidad internacional tenga los ojos puestos en lo que hace la autoridad electoral tanto federal como local o en lo que hacen las y los ciudadanos durante el desarrollo de un proceso electoral no hace mucho tiempo y pues seguramente quienes nos están viendo nos están escuchando no me van a dejar mentir han se han aparecido notas a nivel internacional colocando como ejemplo internacional al sistema electoral mexicano si eso es importante pero más importante es que usted tenga la garantía de que nada se hace en lo oscuro por eso estamos hablando de esta convocatoria para nosotros es importante que usted que nos esté escuchando nos está viendo sepa que los actos y hechos que se desarrollan para la organización para la preparación desarrollo organización de un proceso electoral en México no se hacen en lo oscuro no se hacen a escondidas no tienen opacidad son acciones que están siendo observadas por la comunidad internacional y esto créame es sumamente importante es muy importante que usted sepa que no estamos solos en el ejercicio de la democracia que hacemos en México nos están observando por eso es importante que usted no solamente esté enterado de qué es lo que pasa usted participe participe activamente no es no se requiere su participación solamente en las urnas mediante el voto es importante que usted forme parte de todo este ejército ciudadano para la organización y desarrollo de elecciones en México discúlpeme licenciada vaya el programa es suyo sí pero de repente uno se emociona cuando ve este tipo de convocatorias en este en el ejercicio de la democracia de nuestro país pero platiquemos usted cómo pueden obtener los formatos es vía electrónica nada más a través de la internet cómo llenar estos formatos a quién se le mandan estos formatos quién los recibe cuánto tiempo tienen para checar la manifestación de interés por participar como visitante estanquero ¿sí? y ¿cómo se hace esto? hábleme de la operatividad sobre esta convocatoria sí mire en cuanto a cómo obtener el formato de solicitud bueno pues este como ya mencioné se encuentra a disposición en las oficinas de la coordinación de asuntos internacionales del INE que es allá en oficinas centrales o bien a través de la página de internet del INE que es www.ine.mx entonces ya sea que alguna persona esté interesada en acudir físicamente a obtener este formato pues se puede hacer igual en línea pues sería a través de la página respectiva que acabo de mencionar entonces pues sea de una manera u otra la modalidad que las personas deciden o sea hay para para todo para preferencias la preferencia que tengan o sea física o sea a través de de internet en línea ahora platíqueme sobre los requisitos señale alguno de los requisitos que son que están establecidos ahí en la convocatoria sí claro que sí de los requisitos para que una persona pueda ser acreditada uno de ellos es ser persona reconocida como extranjero extranjera perdón por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos según lo establecido en el artículo 216 de lo que es el reglamento de elecciones por parte del INE contar con 18 años de edad al 2 de junio de 2024 dirigir y hacer llegar a la presidencia del consejo general a través de la coordinación de asuntos internacionales la solicitud de acreditación individual debidamente requisitada en los tiempos y formas señalados en la convocatoria que es decir la vigencia como ya mencionamos es hasta el próximo miércoles 22 de mayo de 2024 entonces estos son de los requisitos que tienen que cumplir las personas que estén interesadas en ser acreditadas bien ahora también es importante bueno déjeme le digo estoy platicando con la licenciada Laura Granados ella es vocal de organización electoral de la junta local ejecutiva del INE en Tamaulipas y nos está platicando sobre la convocatoria dirigida a las personas visitantes de el extranjero para la observación de los ejercicios que se realizan en los procesos electorales o en el proceso electoral concurrente 2023 2024 tanto en los ejercicios federales como en los ejercicios locales esto es tanto como estar hablando de observadores electorales internacionales digo no estoy hablando de manera formal licenciada es figurativo así como acá en México lanzamos la convocatoria o se lanza la convocatoria también por parte del INE para la participación ciudadana como observadoras o observadores electorales se lanza esta a nivel internacional para que las las y los visitantes del extranjero vengan a pues observar sobre cómo se realizan las acciones durante un proceso electoral tan importante como este que ahora tenemos como importante es saber qué sí pueden hacer las y los visitantes del extranjero en esta función y qué es lo que no deben hacer platíqueme de ello claro bueno pues las actividades que pueden desarrollar las personas visitantes extranjeras acreditadas es entre ello conocer e informarse sobre el desarrollo del proceso electoral y los procesos electorales locales concurrentes como es el caso de Tamaulipas en cualquiera de sus etapas y en cualquier ámbito del territorio nacional es decir una vez obtenida su acreditación si está interesado por ejemplo en acudir a Tamaulipas pues puede acudir a Tamaulipas o bien no sé en Victoria en Tampico no sé Reynosa Río Bravo es el territorio que puede abarcar es a nivel nacional además en el caso de que las condiciones logísticas lo lleguen a permitir también tendrán la posibilidad de presenciar el voto en prisión preventiva el voto domiciliario así como también para la emisión presencial del voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero también podrán solicitar a través de la coordinación de asuntos internacionales la celebración de entrevistas o reuniones informativas con funcionariado del instituto de los órganos centrales qué es lo que no pueden hacer es importante también tener siempre presente esta parte y dentro de las actividades que no pueden realizar es sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o interferir en el desarrollo de las mismas incluyendo el ejercicio del voto por parte de la ciudadanía es decir si algún visitante extranjero llega a la casilla y pretende a lo mejor ayudar al funcionario al presidente secretario o escrutador en sus funciones es algo que no puede realizar tampoco si llegan a hacer proselitismo ya sea dentro de la casilla o fuera de la casilla también tiene estrictamente prohibido esta actividad o bien manifestarse en favor o en contra de algún partido político coalición o candidatura o a cualquier otra forma de participación ciudadana realizar alguna actividad que altere la equidad de la contienda externar cualquier expresión de ofensa difamación o calumnia en contra de las instituciones autoridades electorales partidos políticos o candidaturas además también algo que se prohíbe es declarar tendencias sobre el resultado de la elección antes o después de la jornada electoral que declare el triunfo de algún partido político coalición o candidatura y por último tampoco tiene permitido portar o utilizar emblemas distintivos escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos es decir igual si el visitante llega a la casilla y trae una playera por ejemplo con el logotipo de algún partido político pues entonces tampoco no puede realizar este tipo de actividades y bueno en esta cuestión pues el presidente de la mesa directiva de casilla estaría en todo su derecho de pedirle que se retire o bien que se retire la prenda o bien el distintivo para que pueda estar presente en la casilla lamentablemente el tiempo se me ha terminado licenciada ella es la la licenciada Laura Granados Diotado ella es vocal de organización electoral de la junta local ejecutiva del INE en Tamaulipas algo más que desea usted agregar gracias pues nada más aprovechar el espacio precisamente para invitar a la ciudadanía mexicana que le interese participar como observador electoral recordarles que tienen hasta el próximo 7 de mayo de 2024 para poder realizar su registro ya sea directamente en las instalaciones de la junta local del INE o bien del IETAM o a través de la página observadores.ine.mx aún está vigente la convocatoria para aquellas personas que deseen participar Te agradezco mucho de veras muchas gracias ojalá y en un futuro próximo podamos estar nuevamente aquí en Diálogos por la Democracia Yo encantada muchísimas gracias buenos días a toda tu audiencia y bueno cuando guste A usted que nos escucha o nos sintoniza a través de las redes sociales de el IETAM le agradezco el favor de su atención le recuerdo antes de irme que la convocatoria para manifestar el interés por parte de ciudadanas tamolipecas tamolipecos para participar como candidatas o candidatos independientes está abierta y se cierra hasta el próximo primero de diciembre si tiene usted interés visite la página del IETAM ahí está la convocatoria para aspirantes a candidaturas independientes y se cierra hasta el próximo primero de diciembre Nereo Zamorano agradece el favor de su atención y le invita para que la próxima semana esté acá en Diálogos por la Democracia hasta entonces el IETAM presentó Diálogos por la Democracia un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas m m Gracias por ver el video.